La oferta que llegó, tal vez me llegó por correo electrónico, ahí vi que había una manera de formarnos como programadores, entonces dije, ve que bueno, puedo aprender cosas que no sé hasta ahora. A mí me gustaría poder aprender a programar bien los celulares, programarlos distinto, poder desarrollar una aplicación y fuera de eso, hacerle un poco al Internet de las cosas. No solamente soluciones domóticas, sino poder programar muchas más cosas durante más tiempo. Yo quisiera poder prender mi carro con el celular, pudiera dejarlo un rato andar solito con el celular. Entonces parte del Internet de las cosas es que algunas de las funciones que pueden hacer las personas, se las delegamos a las máquinas. Entonces todos tendremos una vida más cómoda al conducir o hacer vueltas financieras o a lo que se guste. Y además generar servicios con los que te sientas satisfecho. Bueno, estoy viendo cuatro materias. Introducción a la programación, estoy viendo una de coaching en la Universidad de Caldas, donde estoy haciendo esto. Entonces tenían tal oferta de horarios que pude escoger los horarios en la mañana y cargar el martes. Yo sugeriría que ojalá se pudiera sacar del nivel de la mera calificación y se saltara a la certificación, pero digamos una certificación internacional. Miren, yo creo que parte de las maravillas es la accesibilidad. Todo el que quiso se pudo describir y si lo vuelven a hacer más veces, pues se puede describir uno. Y luego puede cuadrar sus horarios y podrá trabajar a su ritmo. Esa parte es muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!